Una morra bailando, billetes voy tirando En el canam zumbando, y bien a gusto andamos Una morra bailando, billetes voy tirando En el canam zumbando, y bien a gusto andamos En el negocio que ando, ser muy feliz un rato Por eso ando zumbando, y modelos gozando Una pinche cantera, rodeada de borregas Aquí no andé con mermas, que viva la loquera Quiero todo en excesos, mujeres, carros, perros Yates y más modelos, pensamientos y termos Pasamos Una batata es hache, y una bolsa de hogares Si tu me dices pape, te hago el amor en pares Camisas de calacas, calacas son tus almas Huele a ron con champaña, Don Periñón me encanta Si te gusta lo simple, mami pa' mí no sirves Quiero que quieras todo, atáscate calor Para el amor no sirvo, mejor sirva mi hijo Por mis amigos grito, y que siga el corrido Que no se acabe la feria viejo Pa' que se pongan en más común, pleba Pa' que se pongan en más común, pleba